Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver diferentes técnicas para concentrarse y de esa forma mejorar nuestra productividad en el trabajo. Llevamos ya un tiempo bastante largo trabajando desde casa. Yo llevo, llegado a este punto, llevo un año y tres meses en el que no he pisado la oficina ni un solo día y me imagino que como yo, la gran mayoría. Para mejorar nuestra productividad o nuestra concentración, que viene siendo una valigada de la otra, tenemos diferentes técnicas. La primera que voy a explicar hoy es la técnica del pomodoro. ¿Y qué es la técnica del pomodoro? Consiste en concentrarse al máximo un periodo de tiempo determinado. El tiempo varía dependiendo de la persona, pueden ser 20 minutos, pueden ser 15 minutos, pueden ser, como es mi caso, 40 o 45 minutos. Pero siempre debemos hacerlo a lo que el cuerpo nos lo permite. Ya que si intentamos forzar un poco más, lo que haremos será el resultado opuesto. Acabaremos muy cansados y el resultado será lo opuesto. En vez de concentrarnos, nos distraeremos, etc. ¿Cómo conseguimos estos minutos de concentración máxima? Bueno, pues en varias formas. Lo más normal es tener un pomodoro. Un pomodoro es un cacharro de estos. Yo tengo uno. Tengo uno que está en la cocina, que es lo típico que se utiliza en la cocina para el timer. ¿Vale? El tiempo... Tienes que tener el arroz 13 minutos o 12 minutos. Pues pones el tiempo a 12 minutos y lo pones ahí a los 12 minutos. Pip, 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 ¿vale? Pues eso mismo en nuestro escritorio. Le ponemos un cacharro de esos en nuestro escritorio. Obviamente no hace falta esto. Hoy en día tenemos móviles, así que podemos tener un móvil simplemente ahí. ¿Vale? Un móvil ahí con el temporizador. Y cuando eso, pues pita. La idea es que desde que tú pones el temporizador a contar hasta que el temporizador acaba, haces tu tarea y nada más. ¿Vale? Coges... Yo qué sé. Puedes... Si estás trabajando, pues cierras el email, cierras todo. Todo lo que tengas que cerrar lo cierras. Por supuesto, dejas el móvil lejos, ¿vale? Que de esto hablaremos más tarde. Y trabajas concentrado tus 20 o 40 minutos o lo que sea. Y cuando acaba, te tomas un descanso sí o sí de unos 5 minutos. Al final, el cerebro es como cualquier otro músculo. Cualquiera que haya ido al gimnasio sabrá que haces series y entre series tienes que descansar. ¿Vale? Haces tus 10 repeticiones, 13 las que sean, y tienes que descansar. Pues el cerebro es exactamente lo mismo. Después de hacer nuestros 15 minutos, 20 o 40, los que seamos capaces, tenemos que descansar. El segundo punto es algo básico, pero que nunca hacemos porque al final la comodidad nos puede, ¿no? Que es básicamente poner el teléfono bien lejos. El teléfono es una de las mayores fuentes de distracción que tenemos actualmente. De hecho, posiblemente sea la mayor fuente de distracción. Porque en el teléfono tenemos no solo acceso a internet, sino que tenemos whatsapps. Y mucha gente, entre los que de vez en cuando me incluyo, no siempre, ¿vale? Porque yo esto que voy a explicar ahora lo aplico siempre. Comprobamos el whatsapp cada 5 minutos o algo, a ver si me ha llegado algo, a ver si me ha llegado algo. No te ha llegado nada, chico, relájate, ¿vale? Pero claro, esto nos distrae de la tarea que estamos haciendo. Estamos haciendo una tarea, pam, 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 y de repente nos llega un whatsapp y vemos la pantalla que se ilumina. Y dices tú, ¡buah! Vaya, un mensaje. Dejas el móvil, te quedas así y dices, vale, ¿qué estaba haciendo? Vale, pues para evitar esto, mientras estamos concentrados, debemos tener el móvil bien lejos. Yo personalmente lo que hago es no cargo el móvil por la noche y de hecho, de hecho esta noche tampoco lo he cargado. De hecho lo tengo aquí, ¿vale? Vale, y lo tengo cargando. Entonces lo dejo ahí bien lejos y ya está. Podemos combinar ambas, ¿vale? Combinamos la del pomodoro de los 40 minutos o 20 o los que sean y dejamos el móvil ahí, ponemos el timer y cuando pita es cuando miramos el móvil, miramos que no ha habido nada. Es muy raro que nos vaya a llegar un mensaje o súper importante que no pueda esperar 40 minutos. Y si se da el caso que estamos esperando un mensaje que no voy a esperar, pues en ese caso sí que podemos tener el móvil justo delante. Pero, pues bueno, pues no hace falta. Ligado a lo que he explicado del móvil, tenemos el tercero de nuestros casos, evitar las tareas al mismo tiempo o el conocido multitasking, ¿vale? El multitasking personalmente pienso que es una de las peores capacidades que tenemos. ¿Por qué? Porque tú haces multitasking, ¿no? Y ahora ya voy a entrar en la oficina. Ya tenemos el móvil aparte, hacemos nuestro pomodoro y tal, y estamos haciendo una tarea, ¿no? Estamos haciendo una tarea que requiere 40 minutos. Y de repente nos da un mensaje a nuestro jefe, oye, hay que hacer esto. Y dices, vale, son 15 minutos, ¿vale? La tarea son 15 minutos. Pero son 15 minutos o 20 que paras de hacer tu tarea normal, ¿no? Entonces, entre el tiempo que cambias de tu tarea normal a la que te ha dicho tu jefe, van a pasar un par de minutos. Tienes que cambiar el chip para, estabas haciendo una cosa, ahora tienes que hacer otra. Esto es como cuando vemos típico Masterchef, de tenéis que hacer un estofado de no sé qué, y a mitad de la prueba les dicen, ya ahora tenéis que hacer un postre. O un primero, ¿vale? Que tiene que salir antes que el otro. Entonces, claro, todos paran, todos dejan todo en hold, van a coger los utensilios del otro, los ingredientes, no sé qué. Tiempo que se tarda, que si lo hubieran planificado desde un principio, pues hubiera sido todo mucho más suave, ¿vale? De llevar, mucho más sencillo y tal. Pues esto hay que evitarlo, porque se puede evitar, porque es que habría que evitarlo, porque no hay motivo para hacer multitasking porque nada es tan importante. Porque a no ser que se haya caído producción, no importa, ¿vale? O sea, si está producción caído, vale, pues paráis lo que estáis haciendo, porque al final producción es lo más importante, ¿no? Pero si no está producción caído, ¿vale? Lo decís a vuestro jefe, no, lo hago cuando acabe la tarea que estoy haciendo, porque no tiene sentido que cambie ahora. Y si os dicen, no, esto tiene súper importante, no sé qué, le dices, oye, si no me lo has dicho hasta ahora no sería tan importante. Y ya está. Y no lo van a despedir ni nada, ¿vale? Así que, básicamente, bueno, esto es simplemente mi consejo. Y ahora pues pasamos al cuarto punto, que es ni más ni menos que expandir un poco el móvil, ¿vale? El móvil es nuestra mayor distracción, pero no es la única, ¿vale? Debemos de intentar eliminar todas las distracciones. Y más ahora que todos trabajamos desde casa. Muchos, por desgracia, tienen que trabajar y dormir, o trabajar y cocinar, o trabajar y convivir en la misma habitación. Yo, bueno, yo tengo esta habitación, así que no me quejo, porque cierro la puerta, me pongo los cascos y no oigo nada. Pero, los que estéis en casa, que estéis trabajando en el salón, oiréis posiblemente a la cocina, a los críos, oiréis al vecino y a todo esto, ¿vale? Pues todo esto son distracciones que hay que intentar evitar. Yo tengo estos cascos, ¿vale? Estos cascos son unos cascos normales y corrientes que simplemente tienen cancelación de audio. Y para mí es muy importante, ya que me pongo los cascos y no escucho nada. Entonces, bueno, se hace más sencillo trabajar. Por supuesto, hay que, lo que he dicho del móvil, pues no tener la tele, la radio, bueno, la radio pues depende, ¿no? Pero ya llegamos a ese punto un poco más tarde. Pero bueno, evitar todo tipo de distracciones, evitar mirar por la ventana cada dos minutos, ¿vale? Este tipo de cosas. Y, por supuesto, las distracciones no son únicamente las distracciones que tenemos en nuestra oficina, ¿vale? En nuestro escritorio de trabajo o en nuestra casa. O sea, son también las distracciones que tenemos dentro del entorno del trabajo. Como he dicho antes, hacemos pomodoro, cerramos el email. Porque cuando nos llega un email, lo primero que hacemos es ver la notificación en la esquinita. Arribemos la notificación y la leemos. Uy, no me ha dado tiempo a terminar. ¡Pom! Y abres el email y la lees. Y este tiempo que estás distrayéndote de la tarea que estás haciendo, luego te va a costar el doble. O sea, si gastas un minuto leyendo ese email o abriendo, leyendo el email, luego tardas cinco minutos en contestar, son seis minutos que has tardado, ¿vale? Luego tienes que volverte a acoplar a la tarea que estabas haciendo. Por lo tanto, otros cinco minutos, cuatro o cinco minutos, hasta que vuelves a estar a full. Si estás a full, olvídate de volver a como estabas. Todo esto hay que intentar hacerlo en nuestro descanso o en nuestro tiempo entre pomodoros, ¿vale? El descanso hay que tomarlo como descanso, pero antes de empezar nuestra sesión de pomodoros de estar activos durante 20 o 40 minutos, hay que hacer este tipo de cosas, ¿vale? El email, al final son cosas que hay que contestar, entonces las contestamos, pero no las contestamos cuando estamos concentrados, las contestamos cuando estamos perdiendo entre, ¿vale? Y ahora pasamos al punto número cinco. Acabo de mencionar que los descansos hay que tomarlos, y esto es muy importante. Como he dicho al principio del pomodoros, el cuerpo, o sea, el cerebro es como el resto de músculos del cuerpo. Cuando hacemos ejercicio de intensidad, debemos descansar. Por lo tanto, si en el gimnasio hacemos diez repeticiones y descansamos un minuto, cuando trabajamos, si trabajamos 20 minutos, 15, los que podamos, ¿vale? Porque igual que en el gimnasio unos hacen 15 y otros hacen 30 y otros hacen 2, en el cerebro pasa lo mismo. Unos podrán hacer 15 minutos, otros 20 y otros 40. Y luego descansamos. Es muy importante descansar. Cuando descansamos, nuestro cuerpo entero se reactiva. De hecho, si no solo descansamos, si no cogemos y nos damos una vueltecita, ¿no? Hasta la cocina, bebemos un poquito de agua, hablamos con la parienta, hacemos un par de chorradas al crío. Nuestro carácter, ¿no? Y nuestra forma de estar, estaremos mucho más animados, estaremos menos depresivos. Porque uno de los problemas principales de no descansar o de no tomarse estos breaks es que acabas reventado. Y acabas reventado y acabas con lo que se llama el burnout este, que quieres irte de la empresa, que estás hasta las narices, que no sé qué. Cuando la realidad es que todo esto se puede evitar si haces tus descansos y trabajas lo que toca, ¿vale? Y no, intentas hacer más. Yo personalmente, descansos cinco minutos, bebo un poco de agua, me vuelvo, me vuelvo a sentar y vuelvo a tope. Claro que esto cambia un poco de si tenemos reuniones back to back, ¿vale? Las reuniones back to back son la típica reunión de hora y media, que acaba, miras el reloj y otra hora y media. Y dices tú, ¿pero qué es esto? Vaya despido, pero, pero... Yo intento poner siempre, como he dicho, 40 minutos con el pomodoro, para estar concentrado. Pero, digamos que empiezo a las nueve, ¿no? A trabajar, tengo una reunión a las nueve y media, lo que hago es 25 minutos. Siempre, 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 siempre descanso de cinco minutos antes de una reunión. Y me da igual cualquier otra cosa. Reunión, descanso. Reunión, descanso. No hay más. O sea, perdón, descanso, reunión. Porque si no lo haces y te tiras tus 40 minutos a tope, ¿vale? Te tiras tus 40 minutos a tope. Y luego te meten una reunión de hora y media. Todo lo mismo que si te vas a correr. Si haces deporte y te vas a correr, quizá eres capaz de aguantar media hora, 40 minutos, descansas un poco y puedes seguir a trote, ¿vale? Digamos que la reunión es ir a trote. Pero, ¿podrías hacerlo sin descansar nada? ¿Podrías correr 40 minutos a tope? Para no descansar y seguir a trote una hora que dura la siguiente reunión. No descansar porque hay otra reunión justo después. Y seguir otros 40 minutos a trote. Pues posiblemente no. Posiblemente tendría bien un refresco, ¿vale? Beber agua, no un refresco, sino beber agua. Pues en el trabajo es exactamente lo mismo. Una vez explicado lo de los descansos, voy a explicar lo que hago yo para concentrarme al máximo. Lo que hago es ponerme música. Pero me pongo música tipo la de los beats, ¿vale? El Luffy Beats este. Y son simplemente beats, ¿vale? Que son ritmos muy repetitivos. Que yo lo que hago es me los pongo muy, muy, muy bajito. Que al minuto ya no lo oigo, ¿vale? O sea, yo me pongo los cascos, me los pongo así, ¿vale? Y el pum, 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 pum. Obviamente no es pum, pum, pum. Es mejor ritmo, ¿no? Pero al ponérmelo tan bajo, apenas lo oigo y lo que hace es, en caso de que hubiera algún otro ruido alrededor, como que lo cancela, ¿no? La cancelación de audio de los cascos más el pequeño beat ese hace que no oiga nada y que me concentre. Y me parece alucinante. Hay veces que me pongo la radio. Pero cuando me pongo la radio, pues mi productividad baja bastante. ¿Por qué? Pues porque estoy escuchando la radio. Porque me he puesto la radio porque quiero escuchar algo en concreto. Entonces como que tengo la radio ahí en segundo plano y el cerebro está como en plan. Estoy trabajando, pero a la vez estoy haciendo esto. La radio la suelo poner cuando ya es tarde, ¿vale? El día ya está a punto de acabar. O la tarea que tengo es muy sencillita, ¿vale? No requiere concentración típico, yo que sé, típico endpoint o lo que sea. Que es sencillo, que es repetitivo. Simplemente me pongo la radio porque lo hago sencillo, ¿no? Así que eso. Yo os recomiendo mucho si tenéis que concentraros. Típico beats. Y finalmente, debemos también cuidar nuestra salud mental. Todo esto que he nombrado, todo esto de técnicas para concentrarse en el trabajo. En verdad son técnicas que te van a permitir concentrarte en el trabajo y como efecto secundario van a hacer que no te pete el cerebro. ¿Vale? Porque si te vas a tomar descanso, si no trabajas horas extra, vas a tener una mejor calidad de vida. Vas a... Yo qué sé, no te vas a quemar tanto, ¿vale? Bien. Por ello, o debido a ello, debemos cuidar nuestra salud. La salud mental es muy importante. De hecho, yo alguna vez, incluso con el canal, ¿no? Porque yo trabajo, pues, siete horas y media al día. Pero además de eso, hago vídeos. Y los vídeos, pues, también me llevan tiempo. Y además de eso, he cambiado la web, la he migrado a Blazor. Y eso me llevó también bastante tiempo. Pues, llegó un punto en el que estaba bastante quemado. ¿Vale? Estaba quemado de que, entre el crío, hacer las tareas en casa y trabajar y la web, tenía cero tiempo libre. ¿Vale? Mi tiempo libre era la web. Punto. Punto final. Entonces, claro. Me quemó un poco y tuve que descansar. Lo cual, pues, está bien. ¿Vale? Pero me hizo replantearme cosas. ¿Vale? Me hizo replantearme cosas como de... ¿Debo meditar? Porque yo sé que hay gente que medita. Tío, yo eso... Yo lo intenté un día. Yo soy incapaz. Yo no sé hacer yoga. ¿Vale? La tía de mi novia hace yoga y un día, pues, fuimos a hacer yoga y yo no sé hacer yoga. Yo eso no... A mí eso no me sirve para nada. No me sirve para nada. No, es simplemente que no... No es para mí. ¿Vale? Pero sí que hay que cuidarse la salud mental. Anteriormente, como solucioné esto, prepandemia, fue ir al gimnasio. ¿Vale? Yo iba al gimnasio todos los días. A mitad del día. Yo iba a la hora de comer. O sea, yo salía del trabajo. O sea, a la una. Cogía, me iba. Me cogía las cosas. Me iba al gimnasio. Estaba a una hora. Y luego volvía y terminaba la jornada laboral. Y esto me iba de maravilla. ¿Vale? Eso me iba perfecto. Sí que es verdad que en los primeros días llegaba a trabajar y estaba cansado. ¿Vale? Y llegaba de vuelta a las 3 de la tarde. Y estaba en plan... ¡Oh, Dios mío! Estoy pelado. Que me imagino que sería lo mismo que si voy mañana. Que, por cierto, me voy a volver a enchufar. Así que eso. La salud mental es muy importante. ¿Vale? Tenéis que tener una salud mental muy buena. Pasead. Ya sé. Salir a dar una vuelta. Hacer yoga. Meditación. Ir al gimnasio. Lo que mejor os venga. Lo que mejor os venga. Pero tenéis que notar esa frescura. ¿Vale? En vosotros. Porque así mejoraréis. Mejoraréis vuestra calidad de vida. Y indirectamente mejoraréis el trabajo. ¿Vale? Intentando mejorar algo del trabajo vais a mejorar vuestra calidad de vida. Así que es un win-win. Y si veis que seguís quemados en el trabajo pues os cambiáis y ya está. Que no pasa nada. ¿Vale? O sea, no pasa nada por cambiarse de trabajo. Y bueno. Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Un poco diferente. Un poco diferente principalmente porque está aquí mi cara. ¿Vale? Y no hay nada alrededor. Pondré a lo mejor algunas alertas aquí abajo. Pero eso ha sido todo. Hemos visto diferentes técnicas para concentrarse en el trabajo. Que espero que os sirvan. He hablado de mis experiencias personales. Que bueno. Es lo que hay. ¿Vale? O sea, son mis experiencias. Y punto. Si os ha gustado el vídeo. No olvidéis darle un buen like. Compartirlo. Y suscribiros. ¿Vale? Eso ha sido todo. Un saludo. Y adiós. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.